Hola de nuevo amigos del canal Poder 3000. El día de hoy vamos a aprender la llave de todos los poderes mentales. Es decir, lo primero que tienes que activar para aprender cualquier poder mental. Cualquier poder mental que tú quieras aprender, ya sea la telepatía, ver en la obra, hacer viajes astrales o cualquiera de los que existen, primero tienes que dominar dos cosas y estas dos cosas es lo que yo he denominado la llave de los poderes mentales. Porque una vez que domines esto, pues dominar los poderes mentales o aprender los siguientes poderes mentales va a ser para ti mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Comprendes? Por eso es que en este video he querido explicar esta llave, porque como tú sabes, este canal se ha hecho para enseñar a las personas a usar, a despertar sus poderes mentales. Todas las técnicas, todos los conocimientos que yo he aprendido durante mi carrera de más de 17 años, donde pues adquirí una especialidad en parapsicología, un doctorado en metafísica y un montón de libros. Porque la mayoría de mi educación sobre esto ha sido autodidacta, aunque claro, pues he tenido también escolarizado. Pero bien, entonces todo lo que yo he aprendido, pues me ha enseñado algunas cosas sobre poderes mentales y pues mi idea es transmitírtelo. Pero, por ejemplo, en los siguientes videos, para que estés muy al pendiente, yo te voy a enseñar la escritora automática, te voy a enseñar ver vidas pasadas y otros poderes más. Pero, cuando yo enseña eso en los siguientes videos, no me quiero regresar a explicar esto, la llave de los poderes mentales. Si yo no la hiciera en un video como ahora, entonces, al fin y al cabo, en cada video nuevo que yo sacara o en cada poder nuevo que enseñara, tendría que volverlas a explicar. Entonces, sería una lata, ¿no? Entonces, para no estar repitiendo esto siempre, siempre, siempre. Entonces, he decidido hacer este video que va a ser vital para todos los demás poderes mentales, ¿no? De tal manera que mis alumnos, en el futuro, todos los que desean aprender algo de mí, pues van a tener que ver este video por ley. Porque es lo principal, es lo básico para poder adquirir después los siguientes poderes mentales, ¿de acuerdo? Bien, entonces comenzamos. ¿Qué es, cuál es esta llave de los poderes mentales? Bien, como te decía, con cualquier gurú, en cualquier clase, cualquier poder mental, necesita primero dos cosas. En este primer video voy a explicar la segunda y en el siguiente video, perdón, en este primer video te voy a explicar la primera de ellas. Y en el siguiente video te explicaré la segunda. He querido hacerlo así para poder explicarla con más detalle, quiero decirlo más rápido en un solo video, ¿ok? Entonces, fíjate. La primera cosa que hay que aprender, que hay que dominar antes de adquirir los poderes mentales es poder acceder a un estado de trance, aunque sea a un estado de trance ligero. Eso es lo primero. ¿Por qué? Vamos a entender por qué, y al entender por qué, vas a saber por qué es la llave de los poderes mentales y te vas a esmerar mucho más en dominar. Fíjate, de este lado yo te he puesto la tabla de los estados de conciencia, la ves. Bien, en esa tabla nos indica que el cerebro puede trabajar muy rápido o muy lento. Según la velocidad en la que trabaja el cerebro, velocidad que se mide en hercios, hercios o hercios por segundo, la velocidad de un automóvil se mide en kilómetros por hora, la del cerebro se mide en hercios por segundo o en hercios en inglés. Bien, entonces, según la velocidad a la que trabaja tu cerebro, pues cambia de estado de conciencia, como lo puedes ver aquí, los niveles más altos se les conoce como el estado beta. Luego vamos al estado alfa y hacia abajo, pues el estado zeta y delta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en los niveles altos, el estado beta, como tú lo puedes ver, estás en un estado de miedo, de ansiedad, un estado de estrés, un estado de pánico. Cada uno de esos, pues es más arriba, como lo ves en la tabla, ¿no? Entonces, cuando tú estás estresado, aunque no llegues a una ansiedad, a un pánico, aunque no llegues a este grado, pero solo el hecho de estar estresado en alguno de esos niveles beta, hace que comience a humvear adrenalina y que te pongas en un predominio simpático del sistema nervioso. ¿Qué significa eso? El sistema nervioso simpático es el encargado de tensar, entre otras cosas. Entonces, si el estrés te coloca en un predominio simpático, significa que gran cantidad de tu cuerpo, músculos, venas, arterias, se empiezan a tensar. ¿Qué pasa si tus venas se tensan? Si tus venas, tus arterias, tus capilares se empiezan a tensar. Entonces, imagínate, es como una manguera que estás apretando, donde tendría que fluir la sangre, ya no fluye de la manera completamente correcta, sino que está como apretada. Es como que agarramos una manguera y apretamos, la sangre va a salir un poco apreciada. Por eso, cuando te estresas, suele aumentar la presión arterial, ¿comprendes? Entonces, además, como está más apretada esa manguera, fluye menos sangre al cerebro, llega menos sangre al cerebro, llega menos oxígeno, porque el oxígeno, pues, como tú sabes, viene la sangre, llega menos nutrientes. Entonces, el cerebro, al estar con esa falta de oxígeno, se empieza a desconectar. Zonas enteras de tu cerebro se empiezan a desconectar porque no tienen el suficiente oxígeno, ¿entiendes? Bien, entonces, a menor oxígeno, a mayor estrés, más zonas de tu cerebro se desconectan. De hecho, se sabe que cuando estás demasiado estresado, tu cerebro solo tiene activas las partes más básicas, las partes que solo sirven para sobrevivir, o sea, para salir corriendo, para pelear o para escapar, yo que sé, un león, ¿me explico? Pero digamos que las partes más complejas del cerebro, las últimas en desarrollarse en la evolución, pues, están apagadas porque es poca sangre de por sí, el cerebro le va a dar prioridad a lo que es el prioritario en ese momento, que es salvar tu vida. Y ello está muy bien, hemos evolucionado para que así sea. El problema es cuando el estrés se hace crónico y todos los días estás estresado, entonces, siempre estás usando, el mínimo del cerebro es como si siempre estuvieras usando solo tu cerebro animal, los prosistintos, cual es así. Y eso deja de fuera a los poderes mentales. Los poderes mentales se activan en esas zonas del cerebro más avanzadas, más evolucionadas, y para acceder a ellas no lo podemos hacer en un estado de estrés, ¿ok? Entonces, estrés fuera, si tú quieres activar tus poderes mentales, tienes que, al menos en el momento que los quieras activar, porque a lo mejor no quieres andar con ellos activos todo el día, que estaría genial, pero no siempre se puede. Entonces, al menos cuando quieras activar tu poder mental, es decir, cuando quieras ver el aura a una persona, cuando quieras usar la curación con las manos, cuando quieras hacer un viaje astral, cuando quieras comunicarte por telepatía, etc., etc., bien, pues, tienes que estar en un estado de relajación y nunca de estrés. Entonces, si tú intentas ver el aura a una persona y tú estando estresado, lo siento, amigo, pero no vas a poder hacerlo. Tú quieres mover cosas con la mente, en estado de estrés no podrás hacerlo. Y eso, no solo te lo digo yo, lo vas a ver en cualquier libro, en cualquier disciplina, en cualquier técnica que tú aprendas, es siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, bien, entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos alejamos del estrés y nos acercamos a un estado de relajación, a alguno de estos, alfa, zeta o delta, de hecho, entre más profundo es el estado, a mayores poderes accedemos, porque, fíjate, cuando tú empiezas a relajarte, entonces, empiezas a entrar en un predominio parasimpático, y el predominio parasimpático lo que hace es que las venas, las arterias, capilar, las empiezan a relajar, entonces, se van vasodilatando, los músculos, obviamente, también se relajan, en eso, de eso se ocupa el parasimpático. Entonces, con la vasodilatación, fluye mejor la sangre, más riego sanguíneo, por lo cual, llega más sangre a tu cerebro, llega más oxígeno, y entonces, ahora que el oxígeno, como tiene mayor cantidad de gasolina, por decirlo así, pues, empiezan a activar todas esas zonas que nos permiten usar nuestros poderes mentales, ¿comprendes? Entonces, es por eso que la llave, la llave en todos los poderes mentales, es entrar en un estado alfa, como mínimo, o en un estado de relajación, ya sólo con que tú dominas un estado alfa, ya vas a acceder a poder, ya vas a poder acceder a los poderes menores, por decirlo así, poderes como ver el aura, poderes como la telepatía, todos esos, se pueden activar en un estado alfa, poderes mayores, como desprendimientos, viajes astrales, o la capacidad de ver en la visión remota, la capacidad de ver en otros lugares, no importa donde estés, en plan, de que yo estoy aquí, puedo ver lo que le está pasando a mi primo de Rusia, ¿no? Esa es la visión remota, ya para ese tipo de poderes más avanzados, ya con un estado alfa, no nos vale, tenemos que bajar un poco más los queridos, a lo mejor a Z o a Delta, ¿me entiendes? Porque entre más relajado estás, más vaso de atación, más sangre tiene el cerebro, más oxígeno, más gasolina, esa sería su gasolina, ¿me entiendes? Es por eso que, fíjate, ¿sabes en qué momento de todo el día es cuando tu cerebro está más activo? Puedes imaginarlo, claro, cuando estás dormido, o sea, date cuenta, de hecho, esto ha dado lugar a muchas discusiones, a muchos planteamientos o preguntas, porque dicen, ¿cómo es posible que el momento en que más cerebro está antiguo es cuando dormimos? Entonces, uno pensaría que cuando el cerebro está más activo es cuando está ahí acelerado en el tráfico, queriendo llegar al trabajo, tiene que dejar a los niños, pensar en, yo qué sé, en el dinero que hay que ganar o lo que sea, ¿no? Entonces, con muchas cosas en la cabeza, pero no, en realidad, en esos estados es cuando disminuye tu capacidad cerebral, se aumenta con la relajación, ¿por qué crees, amigo mío, que todos los yoguis, que todos los gurús, maestros de artes marciales, o maestros de yoga, o cualquier disciplina que tú me digas que tenga que ver con el desarrollo de los poderes mentales, o el desarrollo del espíritu mismo, una de las primeras cosas en las que te van a insistir es, serena tu mente, relaja tu corazón, relaja tu cuerpo, ¿te has dado cuenta? Un gurú cuando va a hacer un acto de fakirismo, por ejemplo, un fakir, primero tiene que entrar en trance, repitiendo mantras, rezando, o haciendo gran cantidad de técnicas que existen para alcanzar esos estados, pero eso es lo primero, amigo, ¿entiendes? Cuando tú te relajas, más oxígeno al cerebro, más nutrientes, más sangre, y el cerebro se activa en mayor medida, a mayor relajación, más poder mental, de hecho, es así, más relajación, más poder mental, más relajación, más poder mental, más estrés, menos poder mental, más estrés, menos poder mental, es así, ¿ok? Bien, entonces, eso es lo primero que tenemos que nominar, entrar en estados de relajación profunda. Antes de terminar este video y pasar a decirte cuál es la otra segunda cosa que necesitamos también para activar nuestros poderes mentales, la otra segunda cosa, voy a terminar este video dándote algunas técnicas muy sencillas, pero muy poderosas, para que aprendas a entrar en alfa, ¿te gusta la idea? Es la parte práctica de este video, porque si solo yo te digo que necesitas entrar en alfa, pero no te digo cómo, pues te vas a quedar, pues, a la mitad, ¿no? O, claro, que hoy en día encontrarás muchas técnicas en internet, en YouTube, hoy en día, pues, es más fácil acceder a la información, pues, gracias a Dios, ¿no? Porque, la verdad que es una época maravillosa, pero bueno, entonces, ¿cómo podemos entrar en alfa? Ciertamente hay muchas técnicas, voy a enseñarte ahora tres, tres formas que son muy poderosas. Son muy poderosas porque vamos a usar anclajes naturales. ¿Qué es un anclaje natural? Bien, primero que nada voy a decirte brevemente qué es un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Tal vez, si tú estás en mi canal, la gran parte de las personas que están viendo este video, ya saben que es un anclaje, porque habrán estudiado algo de PNL, supongo yo. Y si no, no te preocupes, si no, un anclaje es una neuroassociación. ¿Qué significa eso? ¿Te ha pasado que hueles un aroma y te acuerdas de una persona? ¿Alguna vez te pasó? ¿Hueles un perfume, el aroma de un lugar y te recuerda alguna vivencia que tuviste o te recuerda a un amigo o una amiga que usaba ese perfume? ¿Te ha pasado, amigo? Bien, eso pasó en tu cerebro porque tú tienes neuroasociado el olor a un recuerdo. Puede ser bueno o puede ser malo ese recuerdo. Pero es una neuroasociación, es decir, es un anclaje, ¿entiendes? Eso es un anclaje. Tú asocias, tu mente asocia, una cosa con otra. Información que entra por un sentido con información que tienes guardada que alguna vez entró por tus sentidos. El lenguaje se aprende a base de anclajes. Yo te digo ahora, tú que me estás escuchando, te digo, casa, ¿y qué imagen viene a tu mente? Digo, gato, ¿y qué imagen viene a tu mente? Si tú pusieras en tus comentarios qué vino a tu mente cuando dije gata o casa, casa o gato, y tú lo describieras, verías que cada persona me va a describir algo distinto. Es decir, uno me va a decir, ah, pues yo un gato blanco. Otro me va a decir, ah, pues en mi mente apareció un gato café, un gato azul, o un gato hidráulico, ¿no? Con esos que se levantan los coches. No sé, ¿por qué? Porque tú tienes un anclaje de escuchar la palabra gato, lo escuchas, y tu mente viene, una neuroasocicio, viene una imagen mental. Y dependiendo de la persona va a tener sus propios anclajes. Si yo le digo a un chino, a una persona que no domina para nada el español, le digo gato, a lo mejor a su mente no viene nada, ¿entiendes? Porque no sabe qué significa la palabra. No tiene una asociación. Entonces, cuando vamos aprendiendo un idioma, es a base de anclaje, anclaje, anclaje. Bien, ese es un anclaje, ¿entiendes? El anclaje puede venir por olfativo, se te asocia a su olor, con un recuerdo, puede ser visual, asocia a su una imagen, con otra cosa, con un recuerdo o con otra imagen. Y así puede venir por cualquiera de los sentidos. ¿Estamos viendo hasta aquí? Bien. Ahora, ¿qué es un anclaje natural? Un anclaje creado es lo que ya vimos, lo tienes que aprender. Entonces, cada persona va a tener distintos anclajes según lo que ha vivido. Un anclaje natural es un anclaje con el que ya nacemos. Los anclajes naturales del cuerpo humano, todo se lo ha sido con ellos. No importa si tú vives en India, si tú vives en Estados Unidos, en Argentina, en México, no importa. Porque tú ya naciste con esos anclajes. Y no importa si viviste hace mil años o hace diez mil años, todos nacimos con los anclajes naturales. Entonces, hay tres anclajes naturales que nos permiten entrar a un estado alfa, cuando nuestro cerebro funciona a unos ocho, ocho hertz, ocho hertzio cerebrales. Bien, ¿qué son esos anclajes? Primero, salivación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tienes tu boca ahora, amigo? ¿Puedes poner atención ahora cuando se trata en tu boca? ¿Está seca o está húmeda? Si tu boca está seca, es porque vas a estar en un cierto nivel de estrés. A mayor nivel de estrés, tu boca se va a poner más y más seca. ¿Te ha pasado que incluso en lugares de angustia, de enfado así fuerte, tu boca se pone tan seca que parece que sabe amarga, ¿cierto? Cuando te relajas, tu boca se humedece. A mayor relajación, amigo, más húmeda está tu boca. Entonces, eso es un anclaje natural. Si tú llevas saliva tu boca, te vas a poder relajar. Entonces, ¿cómo podemos llevar saliva la boca? Es muy sencillo. Una puede ser que te eches un chicle a la boca. El problema es que no siempre vas a atar a las chicles en la bolsa. Otra puede ser que te eches un dulce. Y otra muy fácil, que es la que yo enseño con mayor eficacia. Es, cierras tus ojos y te imaginas que tienes un limón enfrente de ti. Lo partes por la mitad. Agarras ese verde ácido jugoso limón. Y lo exprimes en tu boca, lo muerden. Y empiezas a sentir todo el jugo ácido por debajo de tu lengua. Entonces, vas a empezar a salivar bastante. A lo mejor, ahora solo comerme y escucharme o imaginarlo. Ya estás salivando, ¿cierto? Entonces, solo con que imagines eso, vas a llevar saliva en tu boca. Y al tener saliva en tu boca, tu cuerpo empezará a relajarse. Un tip muy bueno para si vas a estudiar. O vas a hacer algún examen. O tienes que aprender algo o vas a leer. Trata de siempre traer saliva en tu boca. De hecho, yo te recomendaría que trates de que todo el día tengas saliva en tu boca. Eso significa que vas a estar todo el día más relajado. Te vas a preocupar menos. Y pues tu vida va a ser más feliz. Porque cuando uno está estresado, no es feliz. Cuando está relajado, viene la felicidad. Bien. Entonces, pues ese es el primer anclaje natural. Salivación. Segundo anclaje natural. Respiración profunda. Entonces, para hacer una respiración profunda, tenemos que inhalar todo el aire que podamos. Tratando de que ese aire llegue hasta la región inferior de los pulmones, a la altura del abdomen, ¿no? De los músculos abdominales. Entonces, tú... De hecho, si te puedes tocar esta parte de la región abdominal, tienes que sentir cómo se infla esa parte de los pulmones. Bueno, y una vez que has conseguido llenar todos tus pulmones hasta la región inferior, mantienes el aire durante unos segundos. Hay técnicas que te dan algunos segundos. Te dicen dos segundos, o cinco segundos, o diez segundos. Y está muy bien, eso es sobre todo para personas que ya tienen más experiencia. Pero al principio, cada persona va a poder aguantar más o menos. Y tampoco quiero que aguantes la respiración a un nivel que te sea incómodo, te sientas malo, te puedas marear. Entonces, no, simplemente aguantas el aire. Hasta que te sientas cómodo y luego exhalas. Exhalas por la boca. Y antes de volver a inhalar, una vez que sacaste todo el aire, te quedas vacío, sin aire, por decirlo así. Unos segundos. Y vuelves a inhalar, ¿ok? Entonces, esa sería una respiración profunda. Entre más profunda sea tu respiración, entre más calmada, más te vas a relajar. Es otro anclaje natural. También cuando estás estresado, tu respiración es... Es corta, poco profunda y rápida. Bueno, cuando tú te relajas, es profunda y pausada. Ya es algo natural. Entonces, si tú imitas esa forma de respiración, pues vas a entrar en alfa. ¿Entiendes? Bien. Ese es el anclaje segundo, el segundo anclaje natural. Y de hecho, este anclaje es como más conocido que el de la salivación, ¿no? Porque la salivación es así como, ¿qué? ¿Qué es eso de salivar? Pero la respiración profunda es algo que la mayoría de las disciplinas sobre el desarrollo espiritual mental lo ven, ¿no? Llámese yoga, llámese fakirismo, llámese prácticas de alquimia, llámese, pues no sé, muchas que hay. Entonces, esa sería la respiración profunda. Y el tercer anclaje, amigo o amiga, obviamente, ¿no? Porque hay muchas mujeres que también nos ven. Un saludo para todas ellas. Bien. El tercer anclaje es mirar hacia arriba. Ese también es algo que no todas las personas saben. Cuando tú cierras tus ojos y miras hacia arriba, es otro anclaje, le estás diciendo al cuerpo que entra en un estado alfa. De hecho, si tú te fijas, cuando alguien se está quedando dormido, sus ojos van hacia arriba. Claro, sus párpados y su cabeza pueden ir hacia abajo, pero sus ojos van hacia arriba. Tanto así que si una persona se queda dormida con el párpado semiabierto, vas a ver que su ojo se le ve de color blanco, porque como está hacia arriba, solo se ve la parte blanca de los ojos. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que hacemos naturalmente. Cuando te estás regalando o estás cayendo en el sueño, tus ojos van hacia arriba. Si tú imitas ese movimiento, igual que si imita la respiración profunda o si imita la respiración, entras en alfa, también si imitas el movimiento de los ojos hacia arriba y con ojos cerrados, también vas a entrar en alfa. ¿Entiendes? Entonces, ya para terminar este video, te voy a dar unas prácticas que vas a tener que hacer si de verdad quieres desarrollar tu poder mental y si de verdad quieres aprender los siguientes poderes mentales. Te digo, ya solo en el siguiente video, una vez que ya he explicado la segunda parte que forma la llave de los poderes mentales, que va a ser en el siguiente video. Una vez que pases eso, voy a pasar a enseñarte escritura automática, que serían las puertas para poder canalizar también. Y luego también te voy a enseñar cómo puedes ver tus vidas pasadas. Y luego voy a enseñarte un montón de poderes más. Mi idea es enseñarte un montón de poderes. Y bueno, para aprender nosotros a ellos, es necesario que domines el estado alfa. Entonces, te voy a dejar como una especie de tarea para que practiques durante los siguientes 21 días. Porque cuando he practicado 21 días, se tiende ya a hacer un hábito. Entonces, ¿qué vas a hacer durante los siguientes 21 días? Cada hora del reloj, mientras estés despierto, de hecho tú puedes programar tu reloj para que suene cada hora o tu celular, ¿no? Cada hora que suene una pequeñita alarma. Entonces, cada hora que pase durante el día, tú vas a hacer esto. Vas a respirar profundo, mirar hacia arriba y llevarse arriba a tu boca durante un minuto. Vas a estar un minuto así. Al siguiente día, desnacimiento, y sigues trabajando en la oficina, caminando, lo que estés haciendo. Paso otra hora. Respiras profundo, mirar hacia arriba, y vas a llevar a tu boca. Así, todo el día, durante 21 días. Eso vamos a hacer para que tu cerebro se acostumbre a estar en un estado alfa mayormente. El problema de esta sociedad, y por el que la mayoría de las personas no tienen poderes, es porque siempre están estresados. Es como si hicieran esa técnica de cada hora relajarse, pero al contrario. Las personas de hoy en día, parece que cada hora se rojan, se molestan, no se den un berrinche, lloran, se deprimen, no sé, algo que los pongan estrellas en predominio simpático. Y eso les bloquea de su poder mental. Entonces, tú tienes que hacer al contrario. Cada hora, relajarte, relajarte, relajarte. Vas a ver que tienes menos sentimientos negativos, más positivos, aprendes mejor las cosas, aumenta tu coeficiente intelectual, tu salud, te vas a enfermar menos, porque son tantos beneficios de estar en un estado alfa constante, que solo podría hacer un video de todos los beneficios de estar en un alfa. Tal vez algún día lo haga, pero son demasiados beneficios. Puedes buscar tomos en todo internet, ¿no? Bien, entonces eso es un ejercicio que te voy a recomendar. Y aparte de todos esos beneficios, vas a tener más familiaridad con el estado alfa. Y así cuando yo te diga en el futuro, mira, vamos a aprender ese poder. Ponte en estado alfa, tú lo domines así, entras al alfa al instante. Al principio, para relajarte, te va a costar un poco y más si nunca has practicado algunos ejercicios de relajación, pero con el tiempo vas a relajarte más fácil, más fácil. De hecho, después de esos 21 días, te recomiendo que practiques igual todos los demás días entrar una o dos veces al alfa o tres, pero ya en vez de estar solo un minuto, trates de estar dos minutos, luego trata de estar tres minutos, luego cuatro minutos, cinco minutos e ir aumentando el tiempo en que puedes estar en alfa. Porque en un futuro, eso de todo lo vas a tener que hacer. Cuando quieras aprender un poder avanzado como el viaje astral, ya vas a tener que dominar un estado muy profundo de relajación sin dormirte también, estando consciente, porque mucha gente, claro, se relaja y se duerme y ya. pero pues, si tú quieres hacer un viaje astral, tienes que estar tan relajado como si estuvieras dormido, pero consciente. ¿Me explico? Bien, entonces, esta va a ser la tarea de este video. Espero de verdad que la hagas. Va a mejorar tu vida a todos los niveles, a nivel salud, a nivel mental, a nivel espiritual. Incluso va a llevarte mejor con tus amigos y tu familia, porque te van a ver con una actitud más rafada y la gente gusta de ello. Y aparte, ya que domines la llave, vas a poder acceder con mayor facilidad a cualquier poder mental de los que vamos a ver en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, bien, nos vemos en el siguiente video. Para que no te lo pierdas, recuerda suscribirte, ¿no? Suscribirte al canal aquí en la parte de abajo. Te suscribes al canal para que así te vayan llegando a tu correo cada vez que yo suba los siguientes videos. Y así no te pierdas ninguno. También, por favor, te pido que des por ahí un like si es que te ha gustado este video. Si no te gustó, pues no des nada. Pero si te ha gustado, ponle un buen like. Y si tú puedes hacer un comentario, si tienes alguna duda, lo puedes hacer en la sección de comentarios. Si tienes alguna inquietud, también lo puedes hacer en los comentarios. Si tienes alguna sugerencia, por ejemplo, si dices, oye, Rafael, me gustaría aprender tal poder mental, me gustaría cargar de ese tema. Oye, tengo dudas con estos temas. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No sé. Y en lo que yo sepa y en lo que te pueda responder, pues por ahí te puedo responder. También te agradecería si tú compartes estos videos con tus amigos, tus amigas, porque así vamos creciendo y más gente va aprendiendo eso. O sea, solo imagínate que cada persona del planeta se mantuviera en un estado alfa constante. Es decir, imagínate que quitáramos el estrés así, ¡pum! de una patada de este planeta. Tú imagínate que hoy mismo pasara eso. Todos se quitaran el estrés así, de un pino. ¿Cómo sería el mundo, amigo? ¿Cómo sería esta sociedad? ¿Cómo serían los padres con sus hijos? La vida sería increíble. O que al menos, claro, no vas a poder quitar el estrés absoluto porque, digo, el estrés en ocasiones es positivo y fuimos diseñados para que en un estado de estrés puedas reaccionar con pelea o con huir. Pero el problema es que vivimos todo el día en ese estado, ¿no? Entonces, si toda la humanidad aprendiera a controlar esos niveles de estrés y tuviera una mayor calma, este mundo sería otro. Y así como si todo el mundo dominar a este poder de este mundo sería otro, también los siguientes que vamos a aprender. Si todos aprendieran a ver el aura, si todos aprendieran a curar con las manos, si todos aprendieran a hacer viajes astrales, de verdad te digo que cuando ese día llegue, amigo, habremos evolucionado un montón a toda la humanidad. Toda la humanidad estará en un nivel de vida muy, muy distinto. Estaremos en una época de oro. Y bueno, eso es uno de lo que se pretende y una de las cosas que se pretende también con los cursos que estamos enseñando en Poder3000. Entonces, pues comparte por favor y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.